Saludos desde Azullana, yo soy Nelson Peñerrera Castillo y estoy en la sala de noticias. Hoy es desde julio de 2024 y tenemos información importante sobre la inflación en la ciudad de Piura. Estos son los detalles más relevantes del último informe emitido por la Oficina Departamental de Estadística e Informática ODEI de Piura. En el mes de junio de 2024, los precios al consumidor en Piura han registrado una disminución del 0,30%. Esta baja se debe principalmente a la reducción en los precios de algunos productos clave para los hogares. Entre las divisiones de consumo que más influyeron en esa disminución encontramos los alimentos y bebidas no alcohólicas que bajaron un 1,30%. Esto incluye productos como la papa, el frijol verde, la arveja, la lechuga y el pollo, entre otros. Por otro lado, las prendas de vestir y el calzado también vieron una reducción en sus precios con una baja del 0,47%. Los muebles y artículos para el hogar no se quedaron atrás, disminuyendo un 0,43%. Sin embargo, no todas las noticias son de bajas en los precios. Algunos productos han registrado incrementos. Las bebidas alcohólicas, el tabaco y los medicamentos subieron un 1,46%, mientras que los precios en salud aumentaron un 0,73% y los alojamientos y servicios públicos subieron un 0,27%. Además, es importante mencionar que a nivel nacional el índice de precios al consumidor mostró una ligera variación positiva del 0,07%. Este aumento estuvo influenciado por el alza en los precios de bienes y servicios, diversos como restaurantes y hoteles y el sector salud. En cuanto a las ciudades, Piura no fue la única en registrar bajas en sus precios. Otras ciudades como Pucallpa, Abancay e Iquitos también mostraron disminuciones significativas en sus índices de precios. Así que, aunque hemos visto una baja general en los precios en Piura, es importante seguir atentos a las fluctuaciones del mercado. Les invito a mantenerse informados y ajustar sus presupuestos según estas variaciones. Pueden encontrar más detalles sobre este y otros temas económicos en la página web del Odey Piura. Yo soy Nelson Peñarrera Castillo reportando desde Suyana, como siempre me encuentran en todas las redes sociales como arroba Nelson Suyana y mi canal de Spotify como Nelson Peñarrera Castillo.